¡Lui, lui, lui! ¡Tui, lui, 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 lui! ¡Piri, li, 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 li! ¡Lua, guau, 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 guau! Bueno, yo no canto, pero... ¿Eh? No, eso no es bluey. No. ¿Qué es eso? To blast the fans and change to home. Bueno. Ollentes, oyentas, oyentas. Miren. ¿Cómo que se llama? Ok. Vamos a ver. Se llama Careless Whisper. Ah, ¿tú lo entendiste? Anina, ¿no entendió? Chocó los cinco. ¡Fuá, puá! ¡Punto para las lunas! Vamos a saludar a Anina en la tarde de hoy. Anina, ¿tú sabes qué día empieza la primavera? Bueno, generalmente la primavera empieza entre el 19 y el 21 de marzo de cada año. Gracias, Anina. No cuenta, Anina. Gracias, Anina. ¿Dónde aprendiste eso? Anina, ¿dónde lo aprendiste? No me digas qué es el correo. En la vida. Vamos a irla. En la vida, sí, curioseando, sobre todo porque cumplo años cerca de la fecha y uno siempre está pendiente del inicio de la temporada de años. Ah, entonces. Entonces. Pero no fue en el colegio, que es lo que Ámbar estaba diciendo. Miren, les comentamos. Esta tarde, esta tarde, nosotras tendremos un programa muy parecido a la cartera de cualquiera de nosotras. Variado. Explico. ¿Qué hay en la cartera de cualquiera de nosotras? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Claro. Entonces, ¿dónde hacen esquina? Los dos temas de esta tarde no hacen esquina. En una cartera se hacen esquina. No hacen esquina. Se reburó. Ok. Bueno, el de Anina y el del próximo sí hacen esquina, no. Esta tarde hablamos con Anina. Uno te lleva al otro. Y esta tarde hablamos con Anina. Y además, tendremos el espacio más para nosotras. Claro que ya. Los varones, esta vez, lápiz, papel y anotan. Tampoco tendrán participación. No, en la habichuela, sí, ellos pueden hablar. Podrán participar en las habichuelas con dulce. Si la cocinan, si no, no. Porque viene Wandy Robles con nosotras. Ay, que traiga habichuela. Entonces, vamos a hablar con Wandy sobre habichuelas con dulce. Pero, pero, escuche. No repite. En la parte exclusivamente para mujeres, se nos une Shaili Martínez y tendremos como invitado a Junior Abreu. ¿De qué hablamos? De juguetes sexuales. Vemos a Anina y después vamos con Junior. Un segmento exclusivamente para mujeres. Ah, tú ves. Se pudiese pegar. Hola, Anina. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Qué te pasó, Anina? Tú estabas escuchando con atención. Dime las risas, Anina. Por supuesto. No, desde que empezó el saxofón de Kevles Whisper, ya yo dije, wow, toda una producción. Ajá, ¿tú viste, mi amor? Viste esta vitrola en vivo, mi amor. Sígame para más efectos especiales. Bienvenida, Anina. Bienvenida, Anina. Tini. Hola, chicas. Qué bueno, qué bueno conversar con ustedes y qué bueno reírse a esta hora del día. Sí, vamos a hablar de películas eróticas. Hay películas eróticas que las mujeres pueden disfrutar perfectamente. Muchas de ellas tienen un female gaze, que es un término que está muy de moda aquí, que solamente se refiere a las películas que tienen una visión femenina. Se vienen de una directora mujer que presenta las cosas de manera diferente. No es ninguna sorpresa que los directores, los hombres, suelen tener una visión un poquito distinta. Y quizás no con la misma sensibilidad o observando los mismos aspectos que observa una directora. Y bueno, vamos a hablar de películas eróticas. Claro que sí, ¿por qué no? 100%. Es muy válido. Establezcamos la diferencia entre películas eróticas y películas triple X. Ah, por supuesto. Bueno, triple X. Dentro del mundo de la pornografía hay películas que van desde X y esas películas que en un momento se consideraban X como la serie, qué sé yo te digo, la serie Emanuel, que era una serie francesa de cine erótico. Barbarella. No, no, Emanuel, Emanuel, Emanuel. En Emanuel, porque era una chica en Emanuel. Quizás ahora lo vemos como nada. Bueno, una película con escenas eróticas, con sexo en pantalla, pero no era un sexo tan explícito o tan, digamos que tan en tu cara como el cine triple X, que esa sí es la pornografía que ya hoy en día es la que más se consume. Es una, es muy explícito con imágenes que pueden ser hasta demasiado impactantes y chocantes Que pueden ser grotescas, que pueden ser grotescas. Pueden ser grotescas. Sin embargo, una película erótica es una película que tiene una historia que te cuenta y dentro de la historia también te cuentan esa parte de las relaciones íntimas, el sexo, la sexualidad y cómo se construye con una visión no más atenuada, porque te puedo decir que hay películas eróticas en películas que son ganadoras de premios, que pueden resultar de esas escenas que te quitan como el aire, que tú haces como, wow, pero no son tasteless, no son desagradables. Ok, eso es otra cosa, hay películas eróticas y me gustaría como que si hicieras algún planteamiento sobre escenas eróticas emblemáticas para el cine. Wow, bueno, podemos pensar en películas como, ok, vamos, mira, que voy a usar todo mi empeño La de Ghost, no es erótica Y escondriñar en este cerebro que no está muy descansado Pero vamos a una película como Unfaithful, que si bien fue dirigida por un caballero, el director Adrian Lin Tiene mucho buen gusto, o sea, está hecha con muy buen gusto Sí, pero para mí la escena más erótica de esa película no tiene nada que ver con sexo Tiene que ver con lo que sucede después de esa mujer haber tenido esa relación con ese personaje con Olivier Martínez, que es un fenómeno impresionante Esa escena que ella está en el tren después del acto Ese comportamiento, esa forma, ese recordar las escenas y todo eso Eso es una escena erótica que no tiene absolutamente nada que ver con sexo, sin duda alguna Y es sumamente interesante explorar esa parte, verla, conocerla y darse cuenta de que para disfrutar del erotismo Tú no necesariamente necesitas ver escenas sexuales Exacto Exacto Bueno, mira, de hecho, una escena erótica emblemática es la de Sharon Stone La de Bates and Bates and Bates and Bates and Bates and Bates and Bates, claro, cuando ella está hablando con el detective Abre las piernas, ahí no te está mostrando prácticamente nada Esa escena es muy sexy Sin embargo, tu cabeza se va por todas partes Exacto Exacto Exacto, entonces yo creo que ahí está la diferencia Yo creo que es por donde podemos llevar un poquito el tema Y enfocarnos en esas películas Que si bien pueden tener escenas de sexo Y pueden ser incómodas para ver, para algunas personas Que quizás lo ven con ese morbo, con esa vergüenza que nos han provocado alrededor del sexo Esto está de una forma diferentemente tratada Exacto, son tratadas con tacto, son tratadas con una diferencia Que es palpable, porque la verdad es que manejan mucho esa intriga Antes de esos momentos que te incitan a tú pensar en Si estás en esa posición, cómo reaccionarías y todo eso Entonces sí, desde hace unos cuantos años estamos viendo más películas de este tipo Hay actores y directores que prefieren no tener escenas eróticas en lo absoluto Y que lo tratan de alguna u otra manera Hay una película que recuerdo yo de los años 90 Que se llama Phenomenon No sé si la recuerdan Es una película con John Travolta Que él tenía poderes psíquicos especiales Ay sí Sí Que era con John Travolta y Keira Sedgwick Que es una actriz, es la esposa también del actor Kevin Bacon Y hay una escena en la que esa muchacha está afeitando la cara Del personaje de John Travolta en Phenomenon Y esa escena es exageradamente erótica En esa película no hay una escena sexual Sin embargo, el erotismo que se maneja en una sola escena Es más que suficiente Pero también tiene que ver con quien esté viendo el producto Porque quizás hay una mente que lo que está esperando Es que precisamente me presenten en una escena de sexo Y hay otra mente que disfruta más Esa delicadeza de no tener que llegar ahí Pero todo queda implícito ¿Entiendes? Entonces ahí está la diferencia entre tú quizás descubrir Patrones de seducción y sexualidad en una película Que no necesariamente te los están enseñando en tu cara Hay otras que sí que son bien explícitas Y hay otras que no tanto Vamos a hablar por ejemplo de una película como Propuesta Indecente El morbo se maneja en la película completa En la película completa Sin embargo, son esas escenas de quizás ese No querer dejar ir Esas escenas de te perdono O esas escenas de mala mía Tú entiendes que llevan una pasión distinta Que no solamente se trata De la escena erótica que te está mostrando en ese momento Y yo creo que eso es algo importante Esa es de 93 Esa es la película de Demi Moore con Robert Redford Y con Woody Harrelson Donde le ofrecen Ajá, que le ofrecen un millón de dólares Por una noche con su esposa Sí, sí Por una noche con su esposa Y la verdad es que sí Esa película es sumamente erótica Y no pasa nada Claro No pasa nada Y por ejemplo, pensando también en Demi Moore Pensamos automáticamente en Ghost En la sombra del amor Y esas escenas con Patrick Swayze La escena de la... La del barro La del barro Ahí no pasa nada Sin embargo, se manejan esos elementos Que son claramente erotizados Hay un deseo Hay un... Una pasión Que es palpable a través de la pantalla Sin necesariamente llegar al sexo Ahora bien Hay otras Que manejan una tensión sexual Que cuando llega el momento De ver la escena de sexo en la pantalla Es como Como que todo el mundo al mismo tiempo respira Y toda la tensión se va Como ya por fin Y esa la vemos en una película como de piano Del año 1992 Nunca la terminamos de ver, Cristal No No la terminamos de ver De la ganadora del Oscar Jane Campion Sí, y eso tiene mucho que ver con su directora Porque Jane Campion es una directora Que puede resultar canzona En ese trabajo que ella hace Con ese cine contemplativo En el que te muestra muchas escenas Y unas imágenes hermosísimas De paisajes y demás Pero en The Piano El personaje de Holly Hunter Se topa con un Harvey Keitel Que tiene sus tatuajes Que es un hombre muy fornido Muy hombre Y ella Que es muda En la película Ese del 93, ¿verdad? Sí De piano Sí, 92, 93 De piano Por ahí anda Esa tensión sexual Está constantemente En esa película Y es como que Ah, finalmente Y más toques Según acabo de la pregunta ahorita No es erótica ¿Y tú quieres cuál, Ámbar? Barbarella No, tiene toques como erótico Ahora, Anina Barbarella La de los años 70 Ajá Oh, bueno 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 Sí Hay una sexualidad Hay una sexualidad No hay erotismo Pero yo no veo un erotismo No, exacto Ahora, ¿tú quieres una escena más erótica que la escena de África mía y el lavado de cabeza? Ay, Dios mío Eso es una cosa Ah, claro Por eso te digo Y por eso te mencionaba la escena de la película Phenomenon Con Apeitarle la barba No, no, no Eso es una pieza Es una obra de arte Ay, eso es bello Eso es una obra de arte Esa escena Y es sensual Es erótica Es sugerente Es bella Es íntima Es romántica Cabe en todo Por supuesto Por supuesto que sí Hablamos de Si nos vamos Perdón A una película como Belle Epoque Ah, te va a preguntar de las españolas De las españolas, sí Que son muy, muy eróticas En su gran mayoría Sí Ahí podemos tirar Podemos tirar Almodóvar Almodóvar Ay, sí Almodóvar Tienen muchas Pero quiero resaltar Belle Epoque Porque Belle Epoque Que es una película Donde un soldado de la guerra civil española Abandona Su cargo Como soldado Y se refugia En el hogar De una familia Donde hay cuatro hijas Y bueno Y papá y mamá Que viven allí Y ese muchacho Se enamora De las cuatro Esa es con Penelope Cruz Sí Es con Penelope Cruz Es con Maribel Verdú Con Ariadna Gil Y no recuerdo el nombre De la otra actriz Y por supuesto El protagonista Es Jorge Sanz Es interesante Ver todas las escenas Y cómo la seducción Va cambiando Los patrones De una chica a otra Pero en el caso específico De Violeta Que es la que interpreta Ariadna Gil Que tal vez ustedes la recuerdan Por el laberinto del fauno Es interesante ver como ella Que decían que era lesbiana Que desde chiquita Que hizo la primera comunión De marinerito Y todo eso O sea Hay todo un trabajo De mostrar que ella es igual que él Ver como ella lo seduce a él Esa escena Es impresionante Esa Mira encontré dos películas Y tu mamá también Y tu mamá también Y hay otra que se llama Ice White Shot Ice White Shot Por su cuerpo del director Stanley Kubrick La última película que hizo Stanley Kubrick De hecho falleció Antes de terminar La película Protagonizada por Tom Cruise Y por Nicole Kidman La película que acabó Con ese matrimonio Sin duda alguna Porque después de ahí Se divorciaron Es una película Que habla de una sociedad secreta De unos De unos lugares Donde la gente se juntaba Y tenía encuentros sexuales Digamos que Entre muchas personas Y al frente de muchas personas Y bueno Obviamente es una película Muy erótica Es una película Que maneja mucho la intriga Y sobre todo Esa exposición De los sentimientos Más básicos humanos Los celos La ira Esa es Ice White Shot Ice White Shot Encontré una Que nunca la había escuchado Que se llama La Vida de Adele Ah La Vida de Adele Y ahí voy Con el comentario Que hice al principio Sobre Los directores Masculinos Las directoras también Y ver como presentan Sobre todo en este caso La Vida de Adele Que es Un coming of age Esa es una de esas películas Que relata Ese camino De la adolescencia A la adultez En el caso De esta película Que es francesa Dirigida por el director A Beladif Que Quiche Creo que es que se llama Él fue muy criticado Las actrices De hecho Le hicieron casi una huelga Porque Es una película Que retrata Como estas dos chicas Se enamoran Una de ellas Ya un poquito mayor Que está estudiando En la universidad La otra Una está en la escuela Y hay una escena Erótica Una escena de sexo De esos dos personajes Es una escena muy cruda Es una escena Muy Muy explícita Muy explícita Y ellas Se quejaron Hasta yo Me quejé Cuando vi la película Porque esta escena Es tan larga En este país Hubo mucha gente Que en el cine Se paró Y se fue No terminó de ver La película Se fueron del cine Porque la escena Es bastante difícil De ver Precisamente Porque es una escena Muy visceral Es una escena Cargada de muchas De muchas emociones Pero sobre todo También es Es casi Es casi X Es casi porno Entonces Hubo todo un revuelo Con esa película Pero la película Es muy linda Y lo que habla Es de todas esas pasiones Que es que viven Las personas En su adolescencia Aquí dice Un caos erótico Controlado Bueno Dile Dile a Nina Ni tan controlado Ni tan caos Se le salió Un chin de control Ahí Mira Me encontré Otra Habitación en Roma Hola Hola Gracias Te escucho Ay por favor Si es posible No sé por qué Vi a Instagram O qué Es decir El listado De todas las películas De las que están hablando Por favor La publicamos La publicamos En la cuenta De Solo Solo P Mujeres A Nina Que se le pase a Cris Y yo la comparto Solo P Mujeres Solo P Mujeres Solo P Mujeres Al final del programa Más adelante En el día Hacemos la publicación Del listado Hoy lo publicaremos Ok A Nina Habitación en Roma Pero mira Si no vas a salir Si no vas a salir De la ciudad O si tienes tiempo No dejes de ver África mía Que eso tiene Una escena Pero que es una cosa Pero que es una cosa Es como tan Es como tan sugerido Es como tan fino Es como tan Sí Es como tan inteligente No dejes de ver eso Y tú sabes cuál película Cristal Reciente La que nosotros vimos De Ay 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 Esa es How to please a woman How to please a woman Esa es inglesa Nina Nueva Te salen La lágrima de la risa Ay 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 Tú no la llegaste a ver Tú tienes que ver La Nina de verdad No la gusta Pero es Óyeme Porque son mujeres De De edad madura ya Es muy divertida Y esta es Una mujer Que contrata A un gigolo O no Se lo regalan Yo lo que no la he terminado De ver No tiene que verla Porque es muy bonita La película Tiene una escena No y aparte de Tiene muy buen mensaje O sea Pero independientemente Del mensaje La escena El manejo Y el cuidado Del erotismo Es espectacular Sobre todo Para mujeres adultas Para mujeres mayores Mira para no Para no dejar De mencionar Estas películas Antes de De terminar El segmento Mencionaban por ahí Y tu mamá también Es una película Excepcional Ahí también trabaja Maribel Verdú La actriz Española Y fue Y fue Básicamente La película Que lanzó Al estrellato A Ay Dios mío A este muchacho Ay se me fue el nombre Este niño ¿Cuál eres? Sí Guau Mira Bueno Ya no lo mandarás En el listado Entonces ¿Cuál es el nombre De la película? Que las estoy anotando Sí 3-6-5 No será La que tú buscabas 3-6-5 No 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 Eso no Eso no Ponte el Meteo Leán Para que te guayate Me pasé a niña Pero soy correcto No Eso no debería ni mencionar Y hay cosas que no se deben ver Como las 50 sombras de Grey Por favor Esas cosas no se ven Óyeme Es que Es que Yo prendí la luz En la tercera sombra No Mira 3-6-5 es tan mala Que Cristal y yo dijimos Mira Vamos a terminar Nada más Es que no la dejen de ver Para contrastar De las 50 sombras de Grey Yo llegué a 3 A la tercera sombra Yo prendí la luz Es horrible Ya más adelante Le voy a contar Le voy a contar Por dónde pueden encontrar Otro tipo de contenido Ay Espérate Antes de irnos Sí ya lo soy Cristal La de La La serie que vimos La serie corta De la chica Que era estudiante de arte Serie corta Que se enamora del profesor Que van a Florencia Bueno Manito Ay Dios mío Bueno pero mira Antes de terminar Para que contrasten Lo que hizo Lo que hicieron con la vida De él Que es una película Hermosísima Tienen que verla De verdad que la película Es muy linda Salvo esa escena Que como que te rompe todo Pueden ver Carol Y pueden ver The Handmaid The Handmaiden Que es una película Del director Coreano Es coreano Park Chan Park Chan Sí Sí Pueden ver esas dos Para que contrasten Con la vida de Adele Pero es eso Las películas eróticas Tienen que darte Algo más Que una simple escena De sexo Tienen que dar Una tensión sexual Te tienen que dar Un Llevarte hasta Un nivel En el que Tú perfectamente Puedes sentir Esa transmisión Claro La transmisión Que te quieren enviar Que tú la puedas recibir Y la puedas sentir Que esa pasión Esa es tuya Anina querida Bueno listo Te mandamos un beso Ojalá que te pudieras Quedar en contacto Con nosotras Y que pudiéramos Escucharnos Hoy Vamos Desde Lo exclusivamente Para mujeres De Los juguetes Sexuales Hasta Las habichuelas Con dulce Que está perfecto Que está perfecto Con el tema O sea Si este fin de semana O en Semana Santa Van a ver películas eróticas Escuchen a Junior Gracias Ya volvemos